A la madre Buenas tardes Hola, buenas tardes señor ¿Cómo se encuentra hoy? Eh, bien, bien, bien Ah, qué bueno, bueno, mire Ando vendiendo listas porque quiero pagar mi escuela Mire Ojalá me pueda hacer tan amable de apoyarme ¿Y de qué hables, eh? O sea, dice Es útil antes de que te importe un carajo Más o menos quiere decir que todo te vale desga Ay, perdón, no debo decir groserías Mi mamá siempre dice que no debo decir muchas groserías Ah, ok Un besito hasta el cielo para mi mamá Ah, no, que en paz descanse Que duro, no, es que ella es piloto O sea, ella me deja aviones Y por eso digo un beso hasta el cielo porque ahorita anda allá Y también a mi papá Ah, no, pues también Él que está más arriba Ah, él es astronauta No, es que siempre él fuma algo así, güey Y dice que se va hasta despacio Por eso yo digo que está más arriba Ah, ok Entonces, ¿me podría ayudar, por favor? Ah, ok, sí, sí, sí No, pues qué bueno que estén así Oye, que a tu corta edad, no sé cuánta edad tengas Sí, yo tengo 15 ¿15 años? 15 años Oye, pero tienes barba Ah, sea, pero de mente Sí, o sea, creo que en el cuerpo tengo 45 Pero de mente tengo 15 Incluso a veces hasta menos O sea, va dependiendo cómo me despierte Ah, ok Pero, ah, sí, te lo agradecería si me lo compras Ok Y, ¿cuánto está? Uy, se me fue la pinche mariposa Este, 400 pesos ¿400 pesos? Sí, es un 4 y dos ceros Sí, sí, sí Ay, no, moví el decimal No, sí son 4 y dos ceros No, 4 mil No, espérate Este 4 mil Un punto para acá 400 mil No 4 millón No 40 pesos, señor 40 Es que moví el punto muy para el otro lado Ah, no Yo me había emocionado Ok Entonces, ¿sí me ayudas con mi emprendimiento? Sí, sí, oye, claro que sí Oye, qué bueno que andes Este 40 pesitos nada más Ahí está Ándele, muchas gracias Señor Aquí tiene Es un gusto hacer negocios con usted Hombre, igualmente, hijo Y qué bueno que así Se la van a mando porque ahorita la verdad sí me rasquea el culo Y como ando sudando Sí Oiga Qué guita es su camioneta, ¿eh? Está muy bonita Ah, no, sí, gracias, gracias Está bien padre Ojalá que un día yo me pueda comprar una Sí, mi mamá dice que si trabajas duro y que le echas un chingo de ganas Sí, puedes lograr muchas cosas Sí, no Pizón, es que a veces me altero y no debo decir que no se día Es una disculpa, señor, usted No, pues si te esfuerzas mucho, sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, dicen que uno... ¿Me puedo subir? ¿Eh? ¿Me puedo subir? Sí, 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 claro que sí Oiga, usted es muy buena persona Claro, no, pues es que... Bien dicen que los feos son mejores personas, ¿verdad? Ay, chingar ¿Cómo? ¡Órale, qué padre tu camioneta, señor! Sí, está bien padre, hijo O señor... Huele muy rico, ¿eh? ¿Eh? Huele muy rico, huele a nuevo Sí Y al huevo Sí, aquí está nueva ¡Órale, está muy padre! Sí, oiga ¿Y la palanca? ¿La palanca? No, le tienes que usar aquí al freno Y ahí tú le giras y le pones en la... Y ya le das a madre Sí, 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 sí Órale, qué chingón No, pues, este, cuídese, señor Nos vemos ¡Eh, qué pedo! ¡Eh! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ah! Pensé que me la ibas a robar ¡Ay, qué pera, señor! Una disculpa No, 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 no le ibas a robar el libro Porque usted ya me lo pagó La pinche troquita Sí me la voy a llevar ¿Cómo? ¡Eh, no mames! Hijo de su pinche madre